Microsoft ha decidido este año situarse fuera del Convention Center, pero muy cerquita. Aquí en el Microsoft Theater, donde asistimos a su conferencia hace unos días. Y precisamente dentro de este espacio se pueden probar algunos de los títulos mostrados durante esa conferencia, como el Forza Horizon 4. Por supuesto, hay espacio para algunas de las grandes apuestas de Microsoft de los últimos meses y para los próximos meses, como Sea of Thieves. Para mostraroslo todo, vamos a hacer un pequeño tour por ese espacio. Un saludo, amigos de Vandals. Soy Dani, con Ultimate Manager de Xbox España. Y para mí es un placer haceros una ruta por el showcase de Xbox, que ha cambiado un poco respecto al primer día. Así que vamos allá. Empezamos con estos dos pedazos de PlaySheet de Forza Horizon 4, donde podemos probar el nuevo título de Playground, cuya novedad principal son, sin duda alguna, las estaciones. Cada semana, dentro del juego, cambiará todo el escenario, cuando sea invierno, o cuando sea otoño, primavera o verano. Y esto es algo súper novedoso, y se ve que te cae, se ha podido jugar, y se ve increíble, porque afectará directamente al gameplay. Aquí tenemos todas las estaciones de Forza Horizon 4, siendo algunas lo que más tenemos, porque es lo que más está deseando jugar la gente. Ya sabéis, 2 de octubre llegará a vuestras Xbox. Aquí tenemos un par de indies, Below y Outer Wheels, y otro juegazo que personalmente tengo muchísimas ganas de catar, la versión final, porque aquí ya me he pasado la demo, y es el Shadow of the Tomb Raider, la conclusión de la saga de Lara Croft. Tenemos un juego mucho más oscuro, con mecánicas de sigilo, como estamos viendo, mucho más definidas. La verdad es que es impresionante, como Lara se oculta y hace sus nuevos movimientos. Lo que digo, sigilo más depurado, nuevas animaciones, pero quizás un poco continuista, pero bueno, a quien le guste el Tomb Raider, le gustará este título. Aquí detrás tenemos Asen, fantástico juego con ese estilo gráfico tan peculiar, que estará disponible en Xbox Game Pass, como anunciamos en la conferencia de Microsoft. Y si queréis seguirme por aquí, vamos a ir, por aquí, perdón, eso es un poco un lío, porque esto ahora está un poco, lo han cambiado de sitio y es un poco jaleo. Tenemos por aquí estaciones con Xbox One X, con PlayerUnknown's Battlegrounds, yo digo PUBG, así no me lío, porque vaya nombrecito. Y pueden probar aquí este título de supervivencia, ya sabéis, 100, a ver quién cera Pollo. Y tenemos aquí, fijaros, un fotocall de PlayerUnknown's, para ponernos aquí y hacer en plan épico, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién será? ¿Quién será Pollo? No lo sé, quizás nosotros esta noche. Y esta es una de las novedades del E3 de este año, la tienda de productos oficiales de Microsoft, de sus franquicias, y bueno, camisetas, sudaderas, todo con marca Xbox, algo que los fans siempre han demandado. Yo el primero, me encanta tener que coleccionar Merchant de este tipo, y ya me he pasado por aquí antes nada más a primera hora, y me he cogido unos cuantos ítems, a ver si podemos llevar algo a España y sortearlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos The Division 2, lo nuevo de Ubisoft. ¿Qué nos ofrece este título? Bueno, abandonamos Nueva York y nos vamos a Washington DC, ya vimos en la conferencia lo bien que luce ese Ares for One estrellado, y cómo mola el título, bueno, podemos esperar más locurón, más clases, nuevos escenarios, juegazo cooperativo Ubisoft, claro que sí. Qué gracioso este Funko, The Gears of War, claro que sí. Y esto forma parte de Gears Pop, ya sabéis, el juego que ha anunciado Microsoft, de la franquicia Gears, que va a móviles. Esto es todo de Division, aquí está la cola, la gente de Ubisoft va metiendo a todos en grupos de 6 o 8, ahí está la gente esperando probar el título de Ubisoft. Y vamos, si esto os ha molado, esperad a ver lo que hay abajo, porque esta zona es mi preferida, sin duda. Antes de bajar, vamos a hacer un rápido vistazo a Xbox Game Pass, esta esquinita que hay por aquí, que la verdad, el arte que hacen para este tipo de, para promocionar este servicio, es la leche. O sea, Game Pass, como sabéis, es el servicio de Xbox, que pagando la cuota mensal tienes más de 100 juegos disponibles, está súper chula esta esquina. Sinceramente, súper guay para hacerse fotos en plan photocall. Nada más bajar aquí, fijaros que chula esta zona, hay una máquina expendedora de Xbox Game Pass y realmente funciona, por eso hay cola, porque lo que hay que hacer, y os invito a hacerlo después, es que si os vais a, si jugáis a Forza Horizon 4, a Seafix o a Ori, os dan un pin, ese pin lo que dejáis ahí por una ficha y lo metéis en la máquina y os puede caer una caja que contiene 3 meses, 6 o 1 año de Game Pass, la gente está loca con eso. Y aquí llegamos más a un montón de popurrí de juegos, aquí podemos probar Soul Calibur 6, todo en One X, por supuesto. Jump Force, ese pedazo de juego que Bandai Namco nos sorprendió tanto a todos, con ese crossover entre 50, bueno, 50 años de historia de manga, todas en un solo juego, con One Piece, Dragon Ball, Naruto, con esa estética tan guay, ¿no? O sea, es súper realista, algo que no estamos acostumbrados a ver en estos títulos de pelucha, ¿no? Aquí podemos ver, vamos a ir, giramos un poco, el Xbox Adaptating Controller, aquí podéis ver todos los elementos que lo componen, la pieza principal es la que estamos viendo ahora mismo en el vídeo y el resto de accesorios estarán disponibles por separado. Sin duda alguna, el mensaje de Microsoft es llevar el gaming a todas las, al mayor número de personas posible y esto personalmente lo encuentro algo fantástico para acercar a los videojuegos al mayor número de gente. Estas dos Xbox One X siempre están con gente y es que se puede jugar a Kingdom Hearts 3, por primera vez la saga llega a Xbox y con qué entrega, madre mía, qué ganas tengo de jugarlo, aquí podemos ver el mundo de Toy Story, que luce como la película, o sea, súper guay. Aquí la cosa se empieza a hacer un poco más complicada para andar, Ori and the Wheel of the Wish, la segunda parte de esta belleza, porque no se me ocurre otro nombre, se puede jugar aquí, yo me he podido pasar la demo y es que qué belleza, el primer juego ya de por sí entra por los ojos y sorprendió a todos con sus mecánicas jugables, el estilo plataformeo que tiene esa jugabilidad tan única y así que, bueno, llegará el próximo año la segunda parte, es una gran noticia para todos los amantes de las plataformas hardcore, porque el jueguito es difícil, esta segunda entrega me han chivado que será un poco más fácil, pero conserva, conserva la dificultad del primer título. Aquí una zona de chill-out y aquí, bueno, se hacen diferentes directos, la gente de Mixer, ahora hablando, como vemos, de Jurassic World, y llegamos a la zona más chula del stand de Showcase a título personal. Esta especie de, bueno, parte de barco donde podemos ver motivos piratas por doquier, anclas, redes, cuerdas y esa estantería, que luego, si lo podemos ver más de cerca, sería fantástico, esos pequeños peluches, muñecos, bandanas, camisetas, tazas, todo estirado en un sitio civil, y es que el arte del juego invita bastante a, bueno, a tener todo ese tipo de cosas. El libro de arte es chulísimo y también está arriba en la tienda, a ver si llega pronto a España. Porque otra cosa no, pero la estética del juego, se nota que tiene el ADN de Rare dentro y está súper guay. ¿Qué más podemos hacer en esta zona? Bueno, como estáis viendo ahora, tatuajes. Aquí la gente puede hacer cola y hacerse un tatuaje, obviamente, supongo que temporal, ¿no? Y una vez te lo haces, puedes también entrar al concurso, a la maquillita que hemos visto de Game Pass. Esta es la esquina que usa siempre Rare en sus vídeos, si veis sus diarios de desarrollo, eso será bastante familiar. Vamos a acabar, siendo alguna, en otra joyita, en otra joyita. Este pirata a escala real sería el fin del tour. Esto, chicos, es lo que es el Showcase de Xbox de este E3 2018, aquí en Los Ángeles. Soy Dani del equipo de X España y para mí ha sido un auténtico placer daros esta ruta a vosotros, amigos de Bandal. ¡Nos vemos! ¡Gracias!